Aplausos 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 Hola Dante, siente mi corazón, querido amigo, hábate mi amistad. ¡Gracias! 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 Vivo prisionero de tu cariño, quisiera olvidarte pero no fui por. No quiero tu oro, no quiero tu plata, quiero que seas mía y de nadie más. No quiero tu oro, no quiero tu plata, quiero que seas mía y de nadie más. ¡Gracias! No quiero tu oro, no quiero tu plata, quiero que seas mía y de nadie más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!